... Comienza la vendimia en la denominación de Origen Rueda... ...con un mes de adelanto ha comenzado la recogida de uvas... ...se adelanta y además la producción será escasa... ...hoy hemos visitado una de las bodegas que han empezado ya... ...a recoger las variedades más tempranas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, día clave el de hoy... ...para el futuro de Uvasa con dos reuniones importantes... ...la segunda aún se está celebrando... ...en ella buscan una solución al conflicto... ...que mantiene en dirección con trabajadores... ...pero parece difícil que lleguen a un acuerdo... ...teniendo en cuenta que no lo han hecho... ...en la primera de esas reuniones que era... ...para fijar los servicios mínimos de los paros previstos en ferias. No hemos llegado a ningún acuerdo... ...nos hemos visto porque... ...esto es el proceso de formalizar... ...qué servicios mínimos va a haber y tal... ...y no... ...hemos salido a la reunión y no hemos concretado nada. Unas obras en el entorno de la iglesia de Villalba de los Alcores... ...han sacado a la luz restos de la necrópolis... ...y la torre del propio templo... ...hayazgos que no pasarán desapercibidos... ...se adecuará la zona para que puedan visitarse. Y están viendo el primer concurso de habilidad... ...bebiendo en porrón en Tudela de Duero... ...en juego un jamón... ...el récord lo batió una peña que bebió... ...cinco porrones en 58 segundos... ...en seguida lo vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!